¿Qué? Ha habido un golpe militar. Tenemos que irnos. ¿Y a dónde iremos? No lo sé, a dónde sea. ¿Sabes dónde está? En el sur, en un sitio completamente aislado del mundo. ¿Cómo se llama? Colonia Dignidad. Es como una secta dirigida por un hombre llamado Paul Schaeffer para crear un mundo según sus normas en un lugar perdido. ¿Y si voy allí y entro en la secta? Yo no lo haría. Te expones a no poder salir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crión!